En un reino lejano, vivía una linda princesa. Esta temporada regala la fantasía de los cuentos infantiles con la colección Milenio Diario. Diez maravillosos clásicos que intuyen un CD con la narración del cuento. Ya está a la venta, Blancanieves. Cuento, CD y periódico a solo 49.90. Milenio fomenta la lectura.